Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde el camino hacia la agricultura. En esta oportunidad, como pueden ver el título del video, se sale de control. Hoy, hoy mismo en la mañana, mi papá llama a mi mamá, aló, fíjese que acá estoy en el terreno en donde sembramos con Selvin y la sorpresa es de que ya nació todo, todo el rabanito. Ahora la invitación es para ustedes, para que se acerquen al mercado de San Martín de Milpas Altas, a quienes viven en el área y a quienes conozcan, que se vengan. Hoy sábado, mañana domingo, vamos a estar vendiendo ahí con mi mamá, ella es la encargada de llevárselos al mercado. El precio va a ser de 2 quetzales con 50 centavos, lleve, lleve 2 por 5, así que los esperamos. Y acompáñenme a ver esta maravillosa cosecha. Ya estoy por acá en el terreno en donde vinimos a sembrar, por ahí atrás está la champita y por aquí vamos para abajo a entrevistar a mi papá, a ver qué dice, a ver qué se siente, porque es bastante emocionante tener noticias de este tipo, así que ustedes acompáñenme. ¿Qué dice Don Guicho? ¿Cómo está? ¡Qué gusto saludarle! Bien, gracias a Dios. Hola Papa, buenos días. Bueno, bien, gracias a Dios. Dígale a las cámaras qué se siente haber visto el rabanito ya salido. Ah, pues le comentaba yo aquí a Don Guicho que él acaba de venir porque él va a trabajar aquí, va a seguir calzando la milpa. Y yo cuando vine, como le comentaba a Don Guicho que será posible pues si exactamente tiene, ¿qué? 27, 26 días, ¿verdad? Sí. Va, porque lo sembré el 29 de agosto. O el 31 de agosto, si no me equivoco. Y exactamente está cumpliendo más o menos entre 27 o 28 días más o menos. Me quedé asombrado y mejor como tenía sal que compré ayer, le llamé a su mamá y le dije que ¿qué hacemos? Porque si está sentada, agárrese bien. Le dije, si está de pie, pues mira cómo se sostiene porque la verdad que el rabano ya está parejo. Le dije, apenas tiene un mes, tiene como 27, 28 días. Fíjese, y mire todo lo que arranquea. Sí, porque ese chiquito que le dije cuarentena a los 40 días, ¿sabes? Estamos a 28 de septiembre y ya salió el rabanito. Y supuestamente, como escucharon ustedes, tienen que ser 40 días los que tienen que pasar para que nazca el rabanito. Pero, pues nos hemos llevado a esta bonita sorpresa. Estoy bastante contento, bastante feliz. Muchísimas gracias a ustedes por seguir este tipo de videos y compartamos la alegría de que ya nació el rabanito. Hoy sábado se sube este video y, pues, también mañana, domingo, se va a estar vendiendo en el mercado municipal de San Martín. Soy Mami Paz Altas, los invitamos, los esperamos, gracias a quienes le dieron me gusta a mi foto de la agricultura. Un día que salí con mi asadón y ahí todo fotogénico. Y ahora vamos a llevarnos el rabanito. Un día que salí con mi asadón y ahí todo fotogénico. Un día que salí con mi asadón y ahí todo fotogénico. Un día que salí con mi asadón y ahí todo fotogénico. Saludos, saludos ahí al canal de mi amigo Selvin, la voz. Ya he llegado a casita y por acá tengo mi primer rábano que me voy a comer de esta temporada. Este lo sembró mi papá, no lo sembré yo, entonces esa es la fuerza de mi papá. Gracias papá, gracias papá, que lo bendiga mucho y... Mmm, wow. Está delicioso, delicioso. Nunca me imaginé probar un rábano así, la verdad nunca me lo imaginé. Mmm, súper blanco. O sea, no está manchado, no está nada dañado. Gracias en serio a ustedes por acompañarnos a ese tipo de aventuras. Así es como culminamos este episodio, es bastante corto. Solo queríamos transmitirle la emoción y lo que se vive en la agricultura de haber cosechado ya lo que es el rabanito. Hoy sábado mi madre estará allí en el mercado municipal, pero si ustedes lo ven ya en el transcurso de la tarde-noche, mañana, domingo, mi madre estará en el mercado municipal de San Bartolomé Milpasaltas para que ustedes puedan llegar y comprar con ella y decirle que vieron este video. Pues le dicen, bueno, lo vimos a su hijo en el YouTube, ahí con su papá y pues hoy la queremos ayudar, le queremos comprar. Muchas gracias por seguirnos, que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche y con permiso. Te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video.